Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi linda gente. Hoy les quiero invitar a que me acompañen a hacer una rica salsa verde. Va a llevar un pedazo de cebolla, 5 tomatillos, 4 chilitos moras, 2 jitomates amarillos, 2 ajos. Vamos a integrarlos a la ollita. Ya tengo el agua hirviendo. Y ahorita que empiezan a hervir en otros 2 minutos, le voy a integrar las especias. Y en lo que está la salsa, vamos a preparar una rica agua fresca de melón. Aquí tengo el melón, voy a utilizar nomás la mitad para molerla. Y esta es la jarra que vamos a hacer, miren. Vea que bonito está el melón, bien sabroso para una rica agua. Ahora le vamos a poner una pizca de cominos. Le vamos a poner una cucharadita de nor. Ahora le voy a poner una soperita de aceite, una cucharadita. Esta mitad de acá la voy a cortar en cuadritos para molerlo. Esta otra mitad la voy a cortar en pedacitos chiquitos finitos para ponerla entera. Y aquí ya tengo la lechera abierta. Miren, ya la abrí, ya la tengo lista para ponerla a licuar con el melón. Ya tengo cortados los pedacitos. Ahora los voy a poner a la licuadora para molerlos. Y le vamos a poner una de la lechera. Una lata de leche condensada. Ahora le voy a poner media cucharadita de vainilla. Miren, esta es la cantidad. Ahora ya que lo molimos, lo vamos a poner a la jarra. Miren que tiene un aroma bien riquísima esta agua fresca de melón. Y el azúcar que le vayamos a poner aquí es dependiendo como a usted le guste de dulce, ¿verdad? Si le gustaría hacerlo así. Yo aquí le voy a poner dos cucharadas de un cucharón de azúcar. Es dependiendo la cantidad. Esta jarra es de un cucharón de azúcar. Esta jarra es de un galón. Miren, me gusta ver cuando esa textura que le da al melón queda bien espesito. Ahora le voy a poner dos tazas de agua. Ahora le voy a incorporar el melón que piqué. Ahora le voy a poner el hielo. Me gusta ponerle mucho hielo. Miren, qué rica se mira esta agua. Está deliciosa, mi linda gente. Esta es la rica agua de melón. Agua fresca con melón, miren. Deliciosa. ¿A poco no se le antoja? Bueno, ya están los chiles. Ahora los vamos a moler. Acá en el molcajete. Miren qué espesita quedó. Miren qué rica quedó la salsita. Sabrosa. Deliciosa. Ahorita nos vamos a servir con unos chips. O tortillitas tostaditas, como ustedes las conozcan. Así, miren. Tan deliciosa. Bueno, vamos a servir el agua. Miren, tiene mucho hielito. A mí me gusta que cruja el hielo, miren. Está esta agua deliciosa, mi linda gente. Ojalá la puedan preparar un día en casa y pues para que puedan disfrutarla, miren. Quedó bien rica, bien sabrosa y luego con esta salsita y esos doritos que nos vamos a ahorita como una merienda, pues algo así, ¿verdad? Cuando usted se quiere sentar a ver una película, se prepara su vasito, miren qué rico. Así. Bueno, vamos a ponerle, miren, nosotros allá en el país a esta le llamamos pajilla. No sé cómo la conozcan ustedes, por acá le llaman popote. Yo le puse aquí dos colores para que elijan cuál de todas puede ser. Y miren, con unas tostaditas o chips, como usted las conozca, miren. Riquísimo. Y luego así, miren. Deliciosa. Bueno, mi linda gente, gracias por estarme apoyando y por suscribirse al canal. Gracias por sus bonitos comentarios y por siempre estarme apoyando. Bueno, nos despedimos. Sin no decirnos, hasta la próxima. Chao, chao.